cambio de concepto absoluto el que la nueva adidas adistar 3 nos muestra tengo que reconocer que yo no era nada fan ni de la 2 ni la 2 cs y viendo esto que tengo aquí delante no quiere decir que va a ser mi favorita zapatilla de 2023 pero sí que tiene ya atractivos y ya la veo como una zapatilla de running como tal ya no sólo por el peso que está rondando por debajo incluso de los 280 gramos aproximadamente sino porque es una zapatilla que a nivel de espuma a nivel de materiales cambia y es que hemos eliminado el repetito repetidor plus para darle una media suela completa de repetitor 2.0 densidad completamente distinta y os lo prometo que no tiene nada que ver con lo que habíamos probado y visto anteriormente media suela totalmente fijaros reformulada creo que es como un antes y un después creo que ahora tenemos una zapatilla mucho más horrible y creo que corredores incluso que busquen unas sensaciones tipo clifton tipo bondi de hoca creo que con esta adistar 3 lo vais a encontrar también a nivel de suela fijaros con una geometría particular corte transversal o surco muy marcado para guiar un poco la pisada tener también estabilidad en carrera nuevo upper con un engineer mesh como más cuidado con el termosellado plástico de las bandas de adidas pero la verdad es que el tacto parece amable la zapatilla os prometo que ha bajado y mucho el peso respecto lo que vimos anteriormente y creo que adidas al menos en esta línea que para mí estaba un poco desencajada de todo lo que tiene la marca alemana en su colección creo que ahora coge ya un poco o va a coger muchos más adeptos con esta adistar 3 que se presentará el próximo año y que cambia un poco el concepto que teníamos personalmente yo lo tenía y creo que algunos de vosotros también zapatilla para entrenar para acumular kilómetros si no estoy equivocado está entre unos 6 18 milímetros de drop y fijaros que tenemos perfiles tirando altos por lo cual máxima protección para entrenar a diario incluso corredores también de peso más elevado con una diaria de máxima amortiguación que adidas ahora sí creo que gana o ganará muchos corredores entre todos vosotros la probaremos y te veremos cómo funciona en roadrunningreview.com gracias y hasta la próxima